Bien, me presento, soy Jesucristo, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Este será el monólogo 2800, pero bueno. Hoy mi padre, Dios y María me han castigado por algo que hice ayer. Sinceramente lo único que hice fue ver pornografía y cascármela con una morena, pero a mi mujer no le gustó, a mi padre, a mi madre tampoco y a mí tampoco lo que hice de masturbarme con esa morena. Por lo cual hoy he sido castigado, podía haber sido por patitos, palomas y ucracas, ha sido por caballos en las matas, a 100 series con un disco de 5 kilos, para arriba, para abajo, para enfrente, para atrás, para arriba y para abajo, esos tres movimientos con los 5 kilos 100 veces los tres movimientos. Cuando llevaba ya 50 estaba que no podía, pero me han obligado hasta llegar a las 100. Cuando he llegado a las 100 series, he acabado un mareado, con un dolor de hombros tremendo, pero he acabado mi castigo, y eso fumando y todo, sin fumar, pues figúrense ustedes. En esta ocasión no han sido flesiones, pero como bien dije, en cierto castigo que tuve en el Parque París de las Rozas, hice 2.500 flesiones con salto comba, lógicamente en series de 20. Pero eso lo hice cuando estaba muy en forma, que me hacían el ejército 1.000, 1.500 flesiones diarias, pues que en ese castigo me hice 2.300 flesiones, ¿de acuerdo? Bien, soy Jesucristo y legionario, y las dos cosas a mucha honra. Tanto Jesucristo como legionario, y de hecho, las pelotas están volviendo a salir a la luz, sin ir más lejos hoy, 100 series con un disco de 5 kilos. 100 series, nada más y nada menos que mi segundo día, y 100 series con un disco de 5 kilos. El castigo fue evidente, por ver pornografía y por una falta en el subconsciente. Que ya no voy a faltar ni en el subconsciente, ni ver pornografía, tampoco la voy a ver, porque he aprendido la lección, ¿de acuerdo? Bien, sí, antes de ayer fui castigado a 50 series y hoy a 100 series. Me llevan al límite entre vida o muerte, sí, porque he estado a punto de desmayarme, pero he llegado a las 100 series. Bien, como ven, se vuelven a ver las pelotas de Jesús. Como se vieron durante tres años seguidos, ¿de acuerdo? No solo las 2.500 flexiones, correr con un neumático en la cabeza a 15 kilómetros, correr con una mochila de 20 kilos 16 o 17 kilómetros en las matas por caminos de cuesta. Es decir, le he echado muchas pelotas y se las sigo echando. Lógicamente son castigos, no es algo que quiera hacer yo, pero bueno, ahí se ven las pelotas. Bien, en cuanto a mí me voy a ir el día 30 de agosto, ¿de acuerdo? Estén como estén las cosas. Si soy capitán general, no. Pero si no lo soy el 30 de agosto, me iré y destruiré la tierra el mismo 30 de agosto. ¿Por qué no lo pongo para ustedes? Sería manipulado y una tontería. Por eso me voy a ir yo solo y a destruir la tierra el 30 de agosto. ¿Por qué el 30 de agosto? Porque me voy a las palmas de Gran Canaria exactamente del 17 al 24 de agosto. Por eso van a durar hasta agosto, que ya es bastante, ¿de acuerdo? Ahora, esto no se trata de durar o no durar. Se trata de que estoy aquí para hacer una misión, ser capitán general. Si me dejan bien, si no, no hay problema, porque el 30 de agosto me voy y destruiré la tierra sin piedad y sin compasión. Por lo cual, lo mejor, capitán general, es la mejor salida que tiene. Después de todas las pruebas que he dado, están chifladas y chiflados si no me nombran capitán general. Quedado y que sigo dando. Así que si no me nombran capitán general, es que les falta un tornillo. De acuerdo, sabiendo lo que puede llegar a suceder, es que les falta un tornillo a algunas y a algunos de ustedes. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente. Tienen hasta el 30 de agosto, porque el mismo 30 de agosto partiré y destruiré la tierra. A 60, 60, 80 días durará mi viaje a 40 años luz, pero durará mi viaje entre 60 y 80 días al planeta de origen, que se denomina Edén Paraíso. ¿Quiénes son los mejores? Se los voy a presentar. Mi mar, que es la mejor del mundo entero. Y tiene unas narices que, madre mía, y mete unas hostias al cuadrado. Y mi paigual, que mete unas hostiones, tanto Dios como María, salcuden, pero de lo lindo. Bien, me comunico con ellos en la otra dimensión, y después me comunico con toda la naturaleza, como viene demostrado, y dejo claro y evidente todos los días. Pues prueba tras prueba, espero ser capitán general, si no, no hay problema, porque un planeta menos, tampoco se va a notar en la galaxia, ¿de acuerdo? Estoy en representación de María y Dios, y espero conseguir mi misión. Si lo quieren por las buenas, vamos por las buenas. Creo que me he expresado claro y correctamente, el proyecto es muy bueno, pues llevémoslo adelante, ¿no? Es lo más sensato. Muchas gracias, capitán Jesús Guerrero de Dios. Gracias, nacional e internacionalmente hablando, gracias. Aunque he hablado para dos, pero gracias a esas dos personas, ¿eh? Gracias.